Ponga sus taxes en manos de profesionales. En el 370 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey está Mantilla Services. Más de 15 años de experiencia. Mantilla Services, un mundo de soluciones a tu alcance. A usted que le gusta comer sabroso, a usted que le gusta comer bueno, visite La Fe Restaurante. Estratégicamente ubicado en el 124 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey. Tenemos servicio a domicilio, marcando el 973-278-9505. Usted marcando y la fe llegando. La Fe Restaurante, la casa del chicharrón. Coma con fe en La Fe Restaurante. Tiene 35 elementos. No. Tiene perfume Anaísa. No. Magia flechadora. No. Amiga, pero usted no tiene nada aquí. Vaya a Botánica y Almacén San Elías. Somos surtidores mayoristas de todos los productos para botánica. Velas, libros, perfumes, aceites, estatuas, plantas, polvos, incienso y mucho más. Botánica y Almacén San Elías. La más completa de Nueva York. El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados. Genie Associate Insurance. Tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio. Inquilinos o dueños de propiedades. Protege tu hogar. Genie Associate Insurance. 973-510-2600. O visítanos. 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey. Genie Associate Insurance. Atención, Newark y zonas aledañas. En Quisqueya Jairo Restaurant. Somos la Casa de la Paella. Ubicado en el 346 de la Tercera Avenida en Newark, New Jersey. Tenemos servicio a domicilio. Marcando el 973-482-8073. Quisqueya Jairo Restaurant. La Casa de la Paella. ¡Te esperamos! Bien, mis amigos de Cero Estrés. Magnis Rodríguez desde New York. Hoy estamos en el 112 de Ocean Avenue en Jersey City, New Jersey. En un lugar donde la comida dominicana de aquí, de este sitio, que más adelante usted estará viendo en pantalla, porque vamos a conversar con su propietario. Es número uno. Es muy buscada todo lo que aquí se vende. Para eso vamos a conocer el artífice, el pensador, el ideador de los platos dominicanos de aquí, de Casa Latina. Es nada más y nada menos que el señor Frank Brito. ¿Cómo ha estado, Frank? Bien, gracias, Manny. Estoy muy bien y agradecido a todos los clientes que nos han apoyado durante estos 15 años que tenemos dando ese servicio y que se han sentido bien. 15 años dando lo mejor de sí, dando lo mejor de la comida hispana y el pueblo. Lo ha manifestado aquí. Esto siempre está lleno. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, aquí vienen gente de todas partes a buscar el mangú, el mofongo, el salcocho, la sopa de pollo, la sopa de res. Y un menú variado todo el tiempo. Siempre freca la comida y estamos siempre... ¿Qué piensa usted que ha sido el principal motivador? ¿Dónde radica la clave de su éxito como empresario? Ser real siempre. Cumplirle a la gente. Cumplirle a la gente. Si usted dijo es moro con habichuela, que es un moro bueno y de calidad. Es una de las cualidades, sí, señor. Sí. Entonces me gustaría que usted motive a esos jóvenes que en este momento ven a un empresario dominicano próspero y quisieran en algún momento tener su propio negocio. Sí, 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 es posible, es posible, siempre que tengan el deseo, con el deseo y se puede, se puede lograrlo. Bueno, muy importante. Gracias a usted por recibirnos en su establecimiento Casa Latina. Un mensaje para toda la gente. Sí, sí, cómo no. Estamos siempre aquí a la disposición. Y gracias a ustedes por venir aquí. Bueno, un abrazo para usted. Nosotros vamos a continuar con más en pantalla. Mira, alo Armando. Ahí están los números para que nosotros también nos traslademos por su zona. Entonces, Prissy, ¿a quién son los saludos? Prissy, que venga Prissy, por favor, que es asistente de producción, que tiene saludos especiales, Prissy. A la familia González. Bueno, un abrazo a la familia González. Nosotros vamos a continuar con más. Usted no se mueva un solo instante de lo que le ofrece. Cero, este es. Coma bueno, coma sabroso en Punto Fijo Restaurante. La Casa del Sabor. Punto Fijo Restaurante. Ubicado en el 310 de la Monroe Street, en Pasay, New Jersey. Marque el 973-471-9004 o el 973-471-4125. Coma bueno, coma con calidad. Con Raffi Reynoso en Punto Fijo Restaurante. A ti que te gusta lucir elegante, visita Razzellis Hair Studios en Spa. Somos especialistas en colores, extensiones, masajes, queratinas, faciales, depilaciones, estilos y peinados para toda ocasión. Visítanos en nuestras dos cómodas localidades. En el 1036 de la Main Avenue en Clifton, New Jersey. Y en el 1049 de Westside Avenue en Jersey City, New Jersey. Razzellis Hair Studios en Spa. Atención Newark y toda la zona. Este mismo sábado 22 llega a la casa de los artistas Lucky Seven. El hombre del cuchucheo, Joey Veras. En una fiesta para la historia. No te la puedes perder. Este mismo sábado 22. Para más información, comunícate con Chelo al 973-583-9785. Tendremos especiales en todas las bebidas. Lucky Seven. A usted que le gusta comer sabroso, a usted que le gusta comer bueno, visite La Fe Restaurant. Estratégicamente ubicado en el 124 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey. Tenemos servicio a domicilio, marcando el 973-278-9505. Usted marcando y la fe llegando. La Fe Restaurant, la casa del chicharrón. Coma con fe en La Fe Restaurant. Ponga sus taxes en manos de profesionales. En el 370 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey está Mantilla Services. Más de 15 años de experiencia. Mantilla Services. Un mundo de soluciones a tu alcance.